Hola amigos, esperamos que esté todo muy bien por ahí porque os vamos a dar cuenta sobre el encuentro de energías libres al que hemos asistido el pasado sábado 30 de abril en el norte, la provincia de Burgos. ¿Energía libre existe, sí o no? Partimos de un axioma. Y os voy a romper los esquemas. ¿Existe? Sí. Otro tema es que esté disponible al público a la venta comercialmente como en cualquier artículo que podamos comprar en el mercado. A este encuentro, cuyo cartel es este que veis aquí, este que veis aquí, pues acudimos unas 25 personas, fue el 30 de abril, o sea, ayer sábado, en huéspeda de cada derecha, según el C. Portador González, una persona cercana a quien nos habla, de un grupo local. Aquí estamos la gente que acudimos, ya veis que no fuimos muchos, pero entre la gente que acudió, que no era de Burgos, había, sí que había, estaba Teodoro, y otra persona que sí han visto, máquinas que sí, que generan energía libre o infinita, llamadlo como queráis. Lo que pasa es que estas máquinas no existen. Es decir, no están, una de ellas está desguazada, la de Honorio Pérez Ficazo, español, de que hablaremos ahora, y otra de Max Colchic, un bucho africano, y un reportaje, Thrive 2, que se ha hecho público, o se ha liberalizado hace exactamente 15 días, demuestra que la máquina existe, funciona, pero no está disponible para producción, ni para venta, ni para nada. Pero en existir, existe. Dormir, no dormía, ni durante el día, ni durante la noche. Aquí estamos viendo, recuentes del periódico, el sobrenorio de Pérez Ficazo, tiene más de 50 años, ya veis, paro la imagen, publicación, una persona que asegura que tiene un motor eléctrico que puedes ir a 200 por hora, hace más de 50 años, y sí que tiene una máquina, lo dijo Teodoro, que la vieron en Madrid, y esta otra persona, que ahora veréis ahora, que tiene una parte de esa máquina, una parte, pero que no sirve para nada, pero explicaba cómo, cuando fueron a medirlo, cómo los dejaban totalmente descolocados. Tenía dientes, se le caía la cabeza, de cucharada a cucharada, y decía, ya estoy. Eran micros, micros, microsueños. Sí, microsueños, es algo que dice. Además, para hacerse... O sea, tiene más paredes. Pero es... Lo que pasa es que esta era una parte de lo que ponían las máquinas, tenía bastantes iguales. Vale, vale. Y la energía la sacaba de aquí. Justamente, la energía la sacaba de aquí, de la salida de 220. Y de aquí ponía las cargas. Y cuando ocurría, nosotros medíamos aquí. La señal que habéis visto, viene de la salida de transformador. Entonces, cuando vimos que la señal que sale de los hidroacopios es tan extraña, pues no se corresponde con una salida de un transformador. ¿Qué estáis escuchando? Lo que quería decir es que por la entrada, por la derecha de la imagen, entraron 12 voltios y por otra parte salían... Es que se... Dijo que en un momento 600 voltios. Y no les cuadraba, porque salía... No por aquí. Salía por la parte de atrás de transformadores. Se les dejaba totalmente descolocados. En olvidar. Ahora, alimentaba esto con algo que no sabemos qué es. Y la salida de esto daba esa señal. La clave estaría en lo que usaba para alimentar. Efectivamente. Siguiente. Allí hemos visto, o he visto yo en persona, trajo Teodoro un contrato firmado con la empresa Union Progress de... del famoso Bacarrí. Sí, ese que hace años en Intergrama y Televisión mostró una cosa, que encendía bombillas. Pues ahora se han lanzado a captar inversores y Teodoro firmó un contrato con él en noviembre del año pasado en el que se comprometía la empresa de Bacarrí a suministrar una máquina de 11 megavatios para la de hierro en Canarias. Y el contrato, lo he visto, sinceramente, el articulado en la redacción de primaria. Malísima, malísima. Y luego tiene una serie de... Eso en cuanto a la redacción, en cuanto al contenido en sí. ¿Cómo puede ser que te dice que la máquina vale 11 millones de euros? Y en el primer punto de las acuerdas pone que el importe podrá o no ser pagado por Teodoro. Y luego te explica cómo lo vas a pagar al cabo de muchos años en función de la energía que vayas generando. Luego que si se estropea, ¿quién va a repararlo? Pero es que lo formulan en la forma que a mí no me parecía seria ni profesional. Y dije, Teodoro, este contrato a mí... Y mira que yo he visto contratos hasta de 100 páginas que te ataguan hasta lo que no está escrito. Pues este contrato... A mí no me genera muchas más dudas que antes. ¿Que tiene la máquina que produce en esa energía supuestamente libre e infinita? No lo sé. ¿Alguien de allí sí que ha visto algo, pero que solo valía para iluminar bombillas de 100 vatios y nada más? Sí. Pero de ahí a megavatios... Pues me he ido a un trecho. El modelo de negocio de Bacardi... Pues tampoco los convence. Yo he visto unos vídeos hace unos días en el que dos cosas me quedé con los datos. Una. El terreno que ocupe la máquina que le pongas se lo tienes que dar a él o ceder a él en propiedad. Número uno. Y segundo, ya... Esto ya no hay por donde agarrarlo. Por cada euro que tú inviertas en su empresa como accionista o como business angel o como quieras llamarlo. Me da igual. Te va a delver 6,6 veces en 12 meses. Vamos. Un genio de las finanzas. Entonces, cuando ves todo esto, dices... ¿Máquina habrá o no? No lo sé. Pero la parte comercial, marketing... A mí esto me suena a filfa. No voy a calificarlo de estafa. Pero... Ojito. Ojito. Dónde ponemos el dinero. Y ojito con prometer rentabilidades imposibles. En 12 meses. Tercer hombre de discordia que se habló ayer en huéspeda cada derecha. Maxwell Chikun Pucho. Pues bien. En la descripción os voy a poner el enlace al vídeo que se ha liberado hace 15 días. Frat 2. Voy a poner el minuto exacto que tenéis que empezar a verlo. Donde el presentador Spencer Foster, junto con un ingeniero, van a África. Creo que es a Zimbabue. A conocerle. Le conocen. Les enseña la máquina. Y en la segunda visita hacen una prueba. Para esa prueba han de comprar las baterías vacías. Las compran, las pagan ellos. Y en la prueba se llenan. En la prueba el ingeniero va con maquinera para medir. Los estiloscopios, polímetros. Hace una inspección ocular de que no hay nada conectado a la red eléctrica. No hay nada. Y lo que al final sale es que las baterías se cargan. 18 baterías quedan cargadas. Es decir, funciona. De ahí a que salga algo comercial está por ver. Por nuestra parte, después de ver los 3 minutos de vídeo, la parte más interesante, os diré lo que hemos hecho a mayores con el tema de Chico Butcho. Porque os puedo anticipar que hemos conectado con él. O con supuestamente la cuenta que lleva en Instagram. Vamos a dejarlo claro. Pero también tenemos un contraste. Hemos hablado también por Facebook. Messenger Facebook con el ingeniero del documental. Y luego veremos qué nos han comentado. Bien, este es el documental Rive 2. Ese es Maxwell. Ese es Spencer Foster. Y este es el ingeniero con el que hemos hablado. Este. Ahí está comprobando que no hay nada conectado. Siguiendo las baterías, la temperatura. Le preguntan si viene la energía. Pero no es como la energía solar. No, no. No estamos utilizando energía solar. Porque este no es afectado con las nubes, el sol. Y cosas así. Tiene que afectar a las nubes, el sol. Entonces, la energía, las frecuencias radio que estás arrastrando. Ahora que captan radio, las frecuencias que hay en el cosmos. Se producen en energía. Desde el primer día que empezamos a testar la misión. Hemos analizado y vimos que la frecuencia radio está ahí. Pero una cosa que queremos saber por supuesto. Es, ¿es es alienígena o es Dios? ¿Es es un hombre que hizo de otro planeta? ¿O es es de Dios? Es de esa manera que necesitamos científicos. Para definir exactamente. Pero sabemos que la frecuencia radio tiene todo. Si es de noche comprobándolo, el test es sucesivo. No hay escuelas. Oh, eso es 2.17. 2.9. Eso es perfecto. Y comprobando que hay baterías de cargas. Sí, eso es de 18 baterías. 2.17. Así que es más alto que el volumen. ¡Dude! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Gracias! 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 Un final check of the battery voltage revealed a shocking result. Not only had the machine outlasted the expected battery life, but the batteries were still fully charged. This proved that the device was being powered from an unknown energy source. Lo que dice que al final 18 baterías por 12 voltios, esa es la cantidad, lo habéis visto, que por una extra energía que desconocen, estaban cargadas. La máquina funciona. Y bueno, os hemos dicho que, bueno, pues como venís a una persona inquieta, pues he intentado saber de este hombre, Maxwell Shikumbucho, Shikumbucho, perdón, y hay una cuenta de Instagram, hay dos, una que expone fake, y otra que al 50% podemos decir que es él, pero tenemos una cierta duda, porque le hemos pedido una prueba de fe, se hizo un vídeo, yo me he presentado con él, me ha contestado en inglés, aquí lo podéis ver la conversación, vamos a ir viéndola. Bueno, pues básicamente hemos contactado con él, hablamos de una empresa española, que supuestamente iba a comercializar la historia, no la menciona él. Y bueno, pues hablamos de una relación de confianza entre las partes, nosotros y él. Y bueno, me presento ante él, soy David Gaya, estoy casado, no sé qué, luego tengo energía, y llega un momento, en que yo alimiendo este vídeo, esto es un vídeo, en el que digo, hola, soy David Gaya, estamos en Burgos, en España, solo hasta la hora de tal día. Y bueno, pues una amiga mía, Lucía, que también estaba en el encuentro de energía libre, que ha sido profesora de inglés, pues me iba poniendo las contestaciones, digamos, yo le he hablado, poníamos en común, que le contestábamos, ella me lo escribía, yo os lo he copiado. Bueno, pues, básicamente, pues pedíamos una prueba de Nato F, Nato F hay que demostrarlo, hay que meterla al dedo de la llaga. ¿Cómo? Bueno, mandaros un saludo a nosotros, ¿no? Y bueno, pues, se ha negado, no lo ha hecho, y bueno, pues le pedimos que hacemos esto, dice, no puedo hacerlo por el momento, aquí lo estamos leyendo, mi amigo, yo no soy su amigo, soy un conocido como mucho, hay muchas publicaciones en el pasado, donde mis vídeos han sido usados, para hablar mal de él, y si no has visto ninguno eventualmente, hay más razones para estar en silencio, no te equivoques, él es un nombre honesto, me dice por mí, y Lucía, a través de mí, contesta, sus palabras son creíbles, pero son palabras, si pedimos algo más que palabras, y él nos contesta lo siguiente, voy a traducirlo, no estoy intentando vender lo que soy, a ti, no estoy intentando impresionarte, por lo que sé hacer, soy real, y no puedo preguntarte, no puedo preguntarte, por la verdadera y tu honestidad, por la verdad y tu honestidad, realness, soy un hombre de negocios, y estoy intentando, y es duro, hacerse hueco en el mercado, no puedo mentir, o decirte que si esto es un tema de confianza, tienes que entenderlo, y te lo hago saber, y si energía verde, y energy, como lo llama, es la nueva generación, la próxima generación, y puedo asegurarte de ello, gracias, pues básicamente, digamos, damos largas, y me encuentro esta mañana, que me añade de seguidor, en la cuenta de Instagram, entonces, fiabilidad de esta conversación, pues bueno, vamos a dejarle un 50%, no vamos a decir más, a partir de ahí, pues me presa, podemos definir un equipo, sería, vamos a suponer que esto es así, un equipo para un uso unifamiliar, en un chalet, como por ejemplo, el mío, pero, para tener más certeza, de lo que estamos hablando, aquí vamos a Facebook, y aquí contacté con Nils Ronderouf, el ingeniero que habéis visto en el vídeo, de Thread2, que habéis visto en las imágenes, le ha hallado como amigo, y me contesta él, me abre el un, me abre el un, un messenger de Facebook, y me dice, nos conocemos uno a otro, y le digo, no, te he visto en el documental, Thread2, sobre Maswell, puedes confirmar, que la cuenta de Instagram, que esa es cierta, y le pongo enlace, gracias, contesta él, no sé si es su cuenta de Instagram, y esto, y la siguiente frase, es la importante, lo único que sé, es que no envíéis dinero a esta compañía, hasta que empiece a enviar, productos a clientes, traducido, se ve que ya ha captado, fondos, dinero de alguien, pero no ha enviado nada, entonces, a partir de ahí, hay que estar, ojo, avizor, seguimos hablando, thanks, una última pregunta, le digo, puedes confirmar, si está vivo, está desaparecido, el documental fue filmado, hace dos años, gracias, nuevo, y nos contesta, no has tenido contacto con él, desde hace un año, como sabes que está perdido, o desaparecido del mapa, dice, su cuenta de Instagram, la que yo conocía, ha desaparecido, había unos vídeos que ya no están, sobre todo, en una televisión, aquí lo veis, que funcionaba, sin conectarse a nada, con un dispositivo que lo veía por atrás, supimos que fue envenenado, hizo fotos de su estancia en el hospital, y la cuenta, esta de Instagram, la que estamos viendo ahora mismo, pues tiene, muy pocas fotos, unas 10, realmente, nuevas, unas son de mala definición, otras son capturas del vídeo, de Fred 2, y otra, en la que está con Spencer, entonces, esa foto con Spencer, podríamos comprobar, hablando con el autor del documental, si esa fotografía, la ha compartido en demás sitios, o os la ha enviado directamente a él, sería, digamos, la tercera prueba de, 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 para saber si es cierta, o, yo puedo hacerme pasar por él, y conseguir fotos de otros medios, en las publico, entonces, digo que la estará en la cuenta, la, la cuenta de Instagram, esta de, Maxwell, tiene entradas en árabe, no Reels en árabe, que a mí me han, me han dado al ojo, y bueno, vamos a ver, y luego le digo que, el dominio de Site Group, que es este de aquí, está a la venta, con lo cual, ya no existe la página, y el precio de la venta, son 7.895 dólares, en resumen, veis que no me quedo solo, en ver el documental, sino he intentado contratar, con el supuesto Maxwell, he contratado con el ingeniero, que ese es real, me dice, es al que la máquina real, existe la tecnología, pero, y esto que me dice él, en Facebook, lo pone en la descripción del vídeo, no enviéis dinero, porque tienen pendientes de enviar máquinas, con lo cual, cumple tus obligaciones, de producir, y no pidas más dinero, con lo cual, de momento, pues, ahí lo dejamos, podría hacer la comprobación tercera, de esa foto, que sale con el autor del documental, que va a Zimbabue, y ver si esa fotografía, está más disponible, o solo la tiene él, compartida con él, y por ahí la ha publicado, sería la prueba del algodón, resumen, de todo lo que hemos hecho, este fin de semana, máquinas de energía libre, hemos visto, no, gente que las ha visto, ha ido allí, sí, gente experta, en esta materia, que está detrás de ello, también había ingenieros, esta persona, que conoce a Andorio Pérez, Teodoro, que si han visto las máquinas, la vieron en su día, ¿es tanto que real existe? Sí, que la veamos, algún día, para comprar, ahí es donde yo tengo mis dudas, por una razón muy sencilla, si veis el documental Thrive 2, cuando acaban, la parte de esa id, aparece un listado, de inventores, desaparecidos, o desfenestrados, y cierra la lista, más, o el chico impulso, ¿qué quiere decir esto? Pues, que al final, que al final, al sistema, el paradigma, los lobbies, este tipo de cosas, no le interesan, porque, rompen, su, modelo de negocio, directamente, imagínanos, que tenemos todos, en nuestra casa, una máquina de este tipo, ni fotovoltaica, ni eólica, ni nuclear, ni biomasa, ni nada, de nada, con esto lo compras, y bye bye, sistema eléctrico, vais a creer vosotros, que esto se va a permitir hacerlo, ya os digo, ya, desde el momento cero, que, no, ahí está la polémica servida, vamos a ver, en qué queda, cómo avanza, si realmente veremos esto, un día o no, yo, ya veis que soy escéptico, pero, hay que creer, en la esperanza, de que un mundo mejor, podemos tener, sin depender, de los grandes lobbies, de la energía, como estamos viendo, que nos han hecho, mucha pupa al bolsillo, en el año pasado, y en lo que vale este año, preguntas, comentarios, suscribiros al canal, por supuesto, estamos en Telegram, en la descripción, veis el canal, ahí os espero, y próximo vídeo, entrevista a David Yanez, de Vortex, ya está agendada, falta quedar el día, de esta semana, a ver qué nos cuenta, de avances, de su proyecto Vortex, y como veis, todo cuesta sacarlo, al mercado, por tipos, hay miles, miles, pero de ahí, a ver algo, finalizado, listo para comprarse, jamás, ahí está, la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!